La renovación de carteles Hemos comenzado con la renovación de carteles que es un plan que tiene el municipio, es un plan de ordenamiento vial entendiendo que el cartel, el nomenclador de calle es un elemento de señalamiento vertical que es muy útil tanto para el que circula en vehículo como para el transeúnte porque nos indica no solo el sentido de circulación de las calles, también su numeración, el nombre de las calles como también para todo el turismo y toda la gente que nos visita como estamos al inicio de una temporada de turismo muy importante realmente requería una renovación porque han sufrido el deterioro con el paso del tiempo hay carteles que estaban ilegibles así que bueno, se va a observar que lo que hemos hecho en este momento estamos retirando de un costado, de una mano solamente de la calle porque se están sacando los carteles, se están pintando todos los postes que contienen los carteles pintándolos, van a quedar a nuevo, se van a plotear las letras nuevas así que estamos comenzando ya con la colocación y bueno, la gente va a ir notando un cambio si bien unos días sucede que entre que los sacamos y los cambiamos hay unos días donde la gente no va a ver el cartel pero bueno, se han sacado justamente de una mano para evitar conflictos de que no quede sin nombre ni número en las calles estamos trabajando en lo que son las principales avenidas del microcentro el microcentro, se va a trabajar todo lo que es sobre Irigoyen sobre Moreno, Rivadavia, sobre Espejo, sobre Bayo Fé aproximadamente calculamos que vamos a poder renovar unos 200 carteles es una primera etapa porque en realidad nosotros estamos comenzando con los lugares que son más visibles y se va a ir avanzando desde el centro hacia la periferia intercambiando todos los lugares, los carteles que los requieran porque no son todos, hay carteles que están todavía en buen estado pero bueno, se está haciendo un relevamiento por zonas el cual el plan va a continuar, no termina acá así que lo vamos a ir informando a medida que avance cuáles son las zonas en las que se va a hacer el recambio los mezcladores de calle es un elemento de ordenamiento vial realmente ustedes saben que acá nosotros en San Rafael se trabaja desde el municipio siempre contemplando todo lo que hace a mejorar a que tanto el peatón como el que circula tenga buena identificación, conozca los lugares, los números, las numeraciones es decir, es muy importante si bien nosotros no lo tenemos a veces incorporado como un elemento urbano realmente es de suma utilidad ¡Gracias! ¡Gracias!